¿Se entiende esto, compañeros? Estoy diciendo, ¿no? Entonces, en general aparece esto, pues, que la sociedad constituye la subjetividad del individuo. El momento más allá de eso es que esta sociedad o una comunidad humana está constituida por un modelo ideal, un gran metarrelato que constituye el sentido de este tipo de sociedad, comunidad, agrupación humana, etc. ¿Se entiende esto? Entonces, en el ámbito de la vida cotidiana, normalmente todo el mundo está acá. Entonces, todo lo entienden desde acá. Voy a poner un ejemplo. Bueno, entonces, este Bruno Tackles, gran biógrafo de, ¿cómo se llama? De Benjamin. Tiene un capítulo que se llama, aquí está, Walter Benjamin, cronista de sí mismo. Como si el problema de la filosofía fuese uno mismo, no puede ser filosofía, la filosofía de lo juanjiano de Juanjo. No sé, eso es estúpido por decirlo. Y en general, el moderno piensa que la filosofía, o sea, yo puedo hacer filosofía autoexaminándome a mí mismo. En el caso de Sócrates, él sabe que sumergiéndome en la subjetividad de cualquier individuo de mi relación. Es una vida para llegar acá. Eso es claro en Sócrates. Ya está, ya está en Hegel. Pero, él dice, no, no, no es eso. Y en general, piensan así los, los biógrafos, ¿no? Y es una afirmación bien moderna. Van a, voy a leer, algunos, algunos paragrafos dicen, no, dice, para ser crítico, ser crítico es tomar distancia de la realidad, apartarse, este, elegir la soledad. Y, no, falso, y pone, digamos, como ejemplo a Benjamin. Benjamin termina solo, no porque buscó la soledad, sino porque el tipo de producción que él estaba desarrollando, que estaba muy elaborada, muy, digamos, muy picuda, hace que al final termine solo porque nadie la entiende. Es otra cosa, ¿se entiende? Una cosa es terminar solo porque la situación produce ese espacio, y otra cosa es que uno busque la soledad, que es el caso de la modernidad. ¿Se entiende esta diferencia? O sea, Marx, por ejemplo, ni a Engels le practicaba los grandes problemas porque ya ni a Engels le entendía. No, o sea, al final termina solo. Ese es el drama de los grandes pensadores que se ponen punta, adelante. Ya no tienen con quién dialogar. ¿Sí se entiende? No es que hayan buscado la soledad, sino es el resultado y la consecuencia. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, yo me voy a ir peleando a minuto con este tipo de interpretaciones. ¿Está bien? Entonces, aguas con las biografías. O sea, no es cierto lo que están diciendo y por eso uno va leyendo distintas fuentes a partir de las cuales uno pueda tener una comprensión lo más adecuada posible de un pensador como en este caso es Benjamin. ¿Sí se entiende? Hasta aquí hay alguna pregunta, compañeros. ¿Está claro? ¿Les parece claro? Dicho en mexicano, cuando uno conoce la tradición no judía, sino místico judía, y, este, hacia dónde más o menos eso conduce, y se pone a leer este tipo de biografías, da hueva a leer estas biografías. Es más interesante el pensador. Entonces, yo, la verdad, yo no pensaba utilizar para este curso la historia de una amistad de Gershon Scholem. Pero, ya tenía que volver a traerlo. ¿No? Digamos un poco para ir a este fundamentando, o sea, afirmando más aquello que este servidor está está trabajando. ¿No? Bueno. Para aquellas personas que están trabajando Benjamin, y les parece sumamente complejo, y se se animan, desaniman, porque entienden, no entienden, todo eso, es normal. Es parte de de este aprendizaje durísimo. En parte no entienden por qué como dicen los místicos este los místicos de esta tradición semita porque no son solamente judíos solamente hay lugar para cierto tipo de conocimientos cuando uno ha preparado un recipiente para ese tipo de conocimientos. ¿No? Entonces, hagan de cuenta que ven algo que es sumamente interesante pero que no lo entienden y ustedes sospechan, intuyen de que es algo interesante y no dan pie con bola es lo que todavía no han producido en la subjetividad de ustedes ese recipiente. y la producción de ese recipiente o de ese espacio en el cual pueda hallar lugar este tipo de conocimiento es la producción de una subjetividad de ustedes. ¿No? Y eso no será de la noche a la mañana. ¿No? O sea, es a ver aparte de que ustedes digamos sospechen de que aquí hay una una muy buena beta hay en la tradición mística en general un dicho de los grandes sabios que dice lo siguiente cuando quieras que acontezca en tu vida algo bueno haz algo bueno en la realidad. Un ejemplo ¿No? ¿Quieres que te llegue riqueza, dinero? Bueno sal a la calle y primero produce produce un acto bueno con quien necesite digamos las limosnas por ejemplo ¿No? Pero tengo dinero bueno entonces una buena sonrisa o sea una buena palabra de la inflexia primero es un acto bueno estás produciendo condiciones para que en tu vida acontezca algo bueno ¿Se entiende? ¿Compañeros? ¿No? Entonces es más o menos el sentido de la producción de la subjetividad en la cual pueda habitar este tipo de conocimiento pensamiento ¿Si? ¿Compañeros? ¿Se entiende? ¿O les parece bien bien vago bien ambiguo abstracto? ¿No? martirológico martirológico de Jussarín ¿A qué acto se referí? ¿A qué acto se referí? Pero yo supongo que a la vida cotidiana ¿Cómo logramos aplicar justamente todas esas concepciones analógicas? En donde pues ahí lo dice si no tienes religión y no crees en él al menos aprende a liberarte o aplica tu liberación para las futuras generaciones oficiales en su discurso y Salvador hay un diálogo semejante dice de otra forma en donde él dice la generación siguiente no olvidada pero pareciera que las generaciones siguientes no olvidan y el discurso hegemónico de dominación se aplica en cualquier lugar en donde no logramos ahora como enfrentábamos a aquel que nos interpena de la verdad pero quizá ya con las categorías como dice usted dice el señor de la alteridad de aquel que se le presenta ¿cómo le respondo si no logro asumir y entender su discurso desde la calle? porque ya no es desde una casa sino desde la calle y aún así tiene mitos que me quedé platicando con una señora asombrada de los problemas que tiene en todos los asuntos y por qué tuvo que dejar a Michoacán para venir acá y dice y aquí no tengo nada allá mínimo tenía tierra ¿cómo entender eso? cuando ellos tenemos tierra pero aquí ya no tiene nada porque les ha sido quitado por lo que dice que no te da ¿cómo lograr particular a su maestro con sus discursos desde otra visión mística porque esa visión hay que mistificar nada mistificar quiere decir hay que elevarlo a su comprensión ¿no? digamos desde aquí hay que elevarlo acá y hay que elevarlo ahí ¿sí? entonces en el sentido de Benjamin que le voy a decir eso no hay que entenderlo desde el marco categorial del pensamiento moderno eso hay que entenderlo desde el marco categorial contenido en los mitos mayo aztecas digamos acá serios entonces el ser humano sin tierra es nada en cambio el moderno cree que en la ciudad o con propiedad privada lo es todo y es otro tipo de comprensión completamente distinta en el lenguaje de Marx esa persona ha sido liberada sí, sí de acuerdo los que le saben ha sido de su comunidad de su tierra de sus creencias precapitalistas todo eso entonces llega a la ciudad como individua liberada de todo eso ¿sí se entiende? o sea parece como egoidad solitude o sea sola ¿no? que no sabe qué hacer entonces eso es bien visto por la modernidad ha sido liberada ¿no? pero entonces todo esto se queda solamente aquí y no llega a los lugares yo vivo en un lugar ¿dónde? yo vivo en un lugar que es este digo un pueblo un pueblo exactamente yo vivo en un lugar igual y esas personas llegan a ser o tienen un poder que se tiene un poquito más alto y qué es lo que sucede quieren estar ¿cómo se tiene un pueblo de inmigrar a otra persona al ser que le digo a la vida que es su madre pues usted me dice aquí que que podemos llegar a ser un ser pero como individuo como persona como visticismo yo conozco más o menos el visticismo porque lo he vivido y lo llaman de brujería entonces ¿cómo puedo yo articular esa parte del misticismo hacia otro que él quiere evolucionar? o sea yo no comprendo eso porque yo he tenido desde hace años mucho conocimiento de lo que es el misticismo y ahora entiendo como es el hebreo como es el católico ahora han situado muchas cosas se ha visto que han bueno no lo sé nunca he hablado así como total pero ¿cómo le puedo hacer para articular que una gente como como por ejemplo a los otros que somos bueno creo que me confundimos si está peor si ¿cómo articular el misticismo hacia una persona normal? que ya cree que un poco explica el otro si que su pregunta es una pregunta que presupone haber terminado bueno no haber terminado sino que supone más o menos una reflexión prolongada o sea digamos de aquí a dos años por decir entonces donde vamos a ir viendo los pasos poco a poco como es que se podría lograr eso ahorita ya estamos empezando ni siquiera hemos arribado al contenido de lo que sea el mítico o lo místico o sea no es lo mismo no entonces poco a poco primero segundo si ustedes piensan en el sentido moderno ustedes inmediatamente pueden decir lo que estoy haciendo acá tiene que ver acá solamente acá y nada más que acá salgo allá y a la realidad es completamente distinto eso es el sentido moderno si tengo el marco catérico del pensamiento moderno bueno así se ve pero si tengo el marco catérico del pensamiento místico eso no es así los místicos dicen el pensamiento cuando es pensamiento es como el aire no está en un celular está yendo de aquí para allá el conocimiento cuando es sabiduría en el óptimo sentido de la palabra nunca se queda en un lugar o en un ente siempre donde quiera que vaya está isablando su campo energético si se entiende no entonces el problema es bueno esto que me acontece es que me sucede de qué tipo de mejor categoría lo estoy entendiendo y o lo voy a entender o lo debía entender si se entiende no lo normal es que lo que hacemos acá compañeros es acá eso no tiene nada que ver con la realidad porque salimos allá es completamente distinto eso es en una comprensión moderna donde lo que es el ente tiene que ver con un ente y nada más que un ente y de pues sal se acabó pero si yo salva allá y ahora hay conocimientos meramente bóticos en tanto que bóticos y nada más que hónticos eso es cierto pero no todo es así especialmente este tipo de conocimiento si se entiende entonces esto es para gente que tiene gran capacidad de resistencia y de largo aliento para hacer las grandes preguntas en el sentido místico ¿no? ya ya estamos pensando a problemas duros ¿han visto hablar del árbol de la vida? sí ¿no? bueno en el árbol de la vida hay tres séfiras o séfilos sobre el mar se levanta no es Keter esto es Hocma y esto es Dina esto se traduce como conocimiento y esto se traduce como sabiduría no este aquí es un corona pero digamos aquí llega va a llegar solamente en el cielo además entonces los más grandes han llegado acá esto se divide en dos ¿no? los grandes místicos llegan primero acá bueno aquí hay otras séfiras ¿no? y aquí está la última que sería Malchut y sería el relo de este mundo entonces hay que elevar digamos el relo de este mundo hacia los lugares más elevados entonces bueno para para arribar acá hay que elevar primero acá entonces los bueno y aquí está Binah bueno está dividido inclusive así de 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 y de este ¿no? entonces los sabios de este mundo o sea los grandes sabios de este mundo lo máximo que llegan es acá ¿no? o sea los que han descubierto grandes verdades por decir pero son de este mundo o sea en este caso son de la modernidad por decir entonces para poder tener este conocimiento que proviene de acá tienen que atravesar acá digamos que es el pasaje del logos al socios entonces deciden poder elevarse acá una vez que se le va acá puede llegar acá dice ¿quién llega acá? los que han aprendido a hacer las grandes preguntas ¿qué quiere decir haber sido capaz de hacer las grandes preguntas? dice para hacer las grandes preguntas hay que tener mucha fuerza porque son preguntas bien paradójicas hay que saber formular hay que tener fuerza hay que tener energía impulsor vital para hacer las grandes preguntas y segundo saber directamente que la respuesta no me va a parecer ni mañana ni pasado ni dentro de un año tal vez me lleve la vida entera solamente aprendiendo o intentando formular del mejor modo la pregunta y para eso hay que tener fuerza entonces las preguntas que ustedes están empezando a formularse ahora son tan largas que se van a aclarar solo si ustedes tienen la fuerza del preguntar esto no lo dicen ¿por qué hay miseria? ¿por qué exportación? ¿por qué injusticia? y me pregunto cuando soy chavo y no tengo dinero no tengo trabajo no tengo nada pero en 7 10 años ya tengo un buen trabajo y estoy bien ubicado tengo mi cochecito mi casita ya me olvidé de la pregunta eso es lo normal esa pregunta no tenía y por eso nunca me he respondido en cambio independientemente de que esté bien o no acomodado yo sigo insistiendo con la pregunta ¿por qué existe tanta miseria tanta injusticia y todo eso y persisto en la pregunta me aparecen todo tipo de respuestas ópticas que poco a poco van constituyendo el carácter ontológico de la respuesta que sea capaz de arribar al carácter trascendental de la posibilidad del sentido de la respuesta fíjense bien compañeros entonces háganse las preguntas pero siendo conscientes de que de buenas a primeras no van a tener la respuesta vamos a suponer que ustedes hacen licenciatura la tesis en Benjamin la maestría Benjamin el doctorado en Benjamin cuando terminen el doctorado recién van a tener más o menos claras las líneas por las cuales se podría transitar en un camino como ese fíjense y no es fácil persistir o permanecer al interior de van a leer mucho van a investigar mucho van a dar mucho van a dar cursos etcétera etcétera pero después recién se empieza empieza a aparecer la posibilidad del vislumbrar el sentido de lo que uno estaba empezando a preguntar recién uno se da cuenta de cual ingenuo había sido al principio cuando uno ha intentado formular las preguntas ¿se entiende esto compañeros? ¿no? o sea por eso estamos este en metafísica metafísica o sea no solamente un provín sino metafísica metafísica ¿no? entonces empezamos compañeros ¿no? ¿ve? cuesta empezar cuesta empezar dicen los grandes místicos el enemigo hace todo lo posible para que ni siquiera podamos empezar ¿no? nos estamos metiendo y el enemigo sabe se da cuenta vas a suponer de que han visto ustedes un libro que buscaban de Benjamín hace tiempo dicen ¿no? y este ¿cómo se llama? y no tenían dinero ese y van a su casa vuelven y quieren llevar el libro y no está el libro el enemigo lo escondió y así sucesivamente van a parmar entonces ahí se ve quién persiste quién no persiste quién tiene capacidad de resistencia quién no etcétera etcétera ¿no? el asesor de test dice ¡naaa! este hace que bacana es así que se cambia de tema para que ah, ahí ahí se ve quién quién es quién y de eso van a aparecer cualquier cantidad de o sea van a tener ese tipo de experiencias ¿no? entonces entonces este cuate Bruno Tackles soy pésimo para los nombres y las fechas por estar tendiendo una carta de datos hace a modo de prórrogo una carta que le escribe a Benjamin ahora fíjense casualidad la carta la escribe un 11 de septiembre hoy es 11 de septiembre compañeros casualidad del 2008 hace 11 años 11 de septiembre 11 ¿ve? o sea aquí van a empezar a aparecer el contenido cabalístico y van a ir a ¿cómo se llama? al mercado sonora se llama ¿no? a 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 no traigo nada no es necesario porque digo casualidad todos los místicos dicen en 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 el ámbito de cuando uno está ahí arriba nada ha sido ni es ni va a ser casual lo casual aparece solamente en el plano óntico ¿si? o sea yo siempre digo tiro por elevación o sea al que le toque que le toque y el que agarra la idea que agarre al que no pues ¿no? o sea si si partimos desde lo místico ninguno de ustedes está aquí por casualidad es más ninguno de ustedes nació en la fecha que nació para llegar acá por casualidad eso sería en el plano místico ahora yo creo en eso si creo en el plano místico y si no pues nada el trato del botín está ¿quién se habrá fumado? no me fumó nada entonces un 11 de septiembre del 2008 hace hace 11 años un 11 de septiembre o sea escribe este señor le escribe una carta a Benjamin ¿no? en el cual más o menos él confiesa el resultado de sus investigaciones y está interesante la que la carta esta que le escribe a él ¿no? y si ustedes el próximo 25 26 de septiembre este quieren escribir una carta a Benjamin háganle háganle ¿no? entonces como dice la física cuántica las energías no desaparecen sino que se transforman y cuando son convocadas aparecen ¿no? entonces este ayer antes de ayer leí una noticia los científicos acaban de comprobar que el alma sí existe y que cuando muere una persona este las almas vuelven al origen de donde procedió digamos del universo por decirlo estos tipos hace milenios sostienen eso ¿no? su física córtica recién así como los españoles llegan acá y dicen guay había existido esto ¿no? como cínico dices que había existido no voy a leer todo esto pero algunas cosas más voy a comentar dice hace 20 años querido señor Benjamin hace 20 años que leo sus textos y trato de comprenderlos entonces no dice ya los he comprendido hace 20 años dice más abajo una travesía en profundidad paciente y titubeante que a su vez me ha dado la fuerza necesaria para poder escribir y contribuir modestamente a la transmisión de su obra etcétera es el tercer libro no es el primero sobre Benjamin dice al final de esta página la introductoria he osado desafiar su propia prohibición de escribir una biografía porque tengo la intuición de que su vida usted la ha cifrado y pone cifrado en como se llama cursiva ¿te entiendes tú? usted su vida la ha cifrado ¿no? entonces lo que más o menos quiere decir es que su vida como un dato lo ha instalado en el tiempo o en la realidad de tal modo de que es un dato sin el cual la realidad no se entiende eso querría decir ¿te entiendes? entonces en parte uno es autor de esa posibilidad que tiene la vida de cada uno de ustedes de hacer que su vida no sea intrascendente sino que sea trascendental en el sentido de que atraviesa no solamente el espacio sino también el tiempo ¿no? o sea por decir digamos ¿no? no solo para entender México sino para entender América Latina y los pueblos del tercer mundo hay que trabajar la obra de algunos distantes eso quiere decir eso hay que atrascendir como en el caso de Marx lo que está pasando inclusive ahorita estaba viendo un documental sobre la ruta de la seda ¿no? yo conozco más o menos la historia de la primera ruta de la seda o sea cuando existía la ruta de la seda en tiempos de Marco Polo y era realmente un problema cultural en el sentido de era una ruta cultural ¿no? y la mercancía era una mediación para la para el enriquecimiento cultural no solamente chino sino también de todos los países involucrados ahí y ahora lo que está pasando es exactamente lo contrario ¿no? entonces los chinos están empezando a reproducir las mismas actitudes que los ingleses y los norteamericanos pero ya no es porque los chinos son tan cabrones como los ingleses y los y los norteamericanos no es cuando una forma de expansión asume la racionalidad capitalista produce lo que han producido los ingleses los norteamericanos y ahora los chinos ¿se entiende esto? es el problema cuando uno tiene categorías sabe ver sabe distinguir qué es aquello que está detrás del aparecimiento de los fenómenos cuando uno tiene esas categorías inmediatamente diría ah estos chinos son desgraciados ¿no? o sea identifica al fenómeno con la esencia y aquí no se trata de eso entonces para poder entender ¿no? que ¿cuál es el problema al respecto? bueno hay que en parte trascender lo meramente anecdótico la ha escrito por debajo de su obra de escritor como si cada línea que usted escribiera solo existiera para preservar su propia biografía o sea ha escrito toda su obra para presentarse a sí mismo o para entenderse a sí mismo o para que el mundo lo conozca a sí mismo ¿no? pero en parte este tienes razón cuando se lo ve desde la perspectiva dialéctica que es desarrollar una obra mostrando algo para ocultar otra cosa ¿si se entiende? no y esto hace quien tiene esa capacidad ¿no? entonces esta es una práctica mística medieval ya sea de los sufíes sea de los cristianos sea de los judíos ¿no? porque por un lado aparecen como si fuesen los brujos por decir ¿no? o sea gente mala y o maligna por decir por un lado por eso son sospechosos por otro lado los propios místicos tienen muchos reparos porque saben que de ese tipo de conocimiento la gente que no tiene ese tipo de principios puede hacer un mal uso por eso muestran ocultando ¿no? entonces los los grandes místicos cuando descubren ese tipo de cosas se dan cuenta fíjense entre los propios cabalistas en la historia de la tradición cabalista también muestra Shodem esto ¿no? a ver no se me cruzó un ejemplo pero la idea es esta vamos a contar una gran verdad de modo equivocado pero lo hacen explícito ¿no? para que se dé cuenta solamente quien sabe donde está la verdad invirtiendo la la afirmación ¿no? ¿por qué? porque si cuentan el conocimiento tal y cual es la gente que tiene otro tipo de intenciones lo puede utilizar para producir lo amado entonces por eso muestran ocultando ¿se entiende esto? y los que saben saben se dan cuenta de eso entonces pueden ir desarrollando en Bolivia acaban de presentar un libro de Marx inéditos en español porque ya están publicados en el mega ¿no? es el cuaderno 14 de los unidades ¿no? entonces en la presentación están Michael Heinz y el vicepresidente entonces Heinz bien o sea él es especialista errorito hace un comentario y todo eso y después de eso aparece el comentario de este el vicepresidente entonces se pone a hablar de las cuatro relaciones del capital ahora fíjense en el detalle se van a dar cuenta que no es un estado en el curso de Marx y quienes no no se van a dar cuenta por eso es necesario saber de qué trata algo cuando uno va a tematizar un problema entonces dice Marx dice el vicepresidente Marx ha este redactado el capital cuatro veces la primera redacción ¿no? es los rumes ¿no? ¿está bien? no es bien la segunda redacción son los cuadernos 61 63 entonces este cuaderno que estamos presentando ahora dice es el cuaderno 14 ¿no? donde está parte del laboratorio que Marx ha desarrollado para escribir sus cuatro redacciones del capital ¿no? entonces la primera redacción es los rumes la segunda redacción es el manuscrito 61 63 que nunca ha sido pública la tercera redacción es el cuaderno 63 65 entonces quien no conoce el poeta de las cuatro de la opción del capital dice wow este corte sí que sabe pero quien conoce inmediatamente se da cuenta ¿se han dado cuenta que es el problema? son compañeros Marx están estando en el curso Marx necesito varios cuadernos ¿no? varios cuadernos y le ponen números todo tipo de cosas pero la segunda redacción del capital no son los cuadernos o el cuaderno 61 63 son los manuscritos que escribió entre 1861 y 1863 ¿se entiende la diferencia? y la tercera redacción son los manuscritos que Marx escribe entre 1863 y 1865 y 1866 al interior del cual hay varios cuadernos pero no son el cuaderno 61 63 o el cuaderno 63 65 ¿se entiende la diferencia? compañeros se sienten ahora ¿no? pero ¿quién se da cuenta de eso? ¿quién conoce? ¿quién no se da cuenta de eso? wow esta cuanta sabe mucho entonces van a ir a buscar desesperados en el cuaderno 61 63 y se van a encontrar con cualquier cosa menos con los manuscritos de los años 1861 y 1863 y que han sido publicados solamente en parte por Kauski tres tres volúmenes y otros tres no los ha publicado ¿sí se entiende? ¿cómo es compañeros? ¿no? entonces por eso hay que tiene que ver con el problema de que es aquello que es verdadero la capacidad de saber distinguir que es aquello que aparece que es aquello que desaparece que es aquello que está encubierto que es aquello que no está encubierto dice me siento responsable sí responsable es decir siento que tengo el deber de decirle hasta qué punto lo que usted vivió presintió diagnosticó analizó anticipó retransmitió preparó ha sido dramáticamente confirmado son gran visionarios ¿no? en la tradición mística sabio es el que sabe hacia dónde está yendo la realidad y por eso es que puede preverla puede decir esto está pasando y esto que está pasando conduce a esto le digo así deprisa demasiado deprisa está en la página 14 en el segundo paso tengo ganas de decir hasta qué punto he quedado horrorizado al leer algunas de las cartas que le han dirigido gente que afirma que son sus amigos hasta la muerte lo dicen lo escriben pero ello no les impide apuñalarle a la primera ocasión que se presenta ¿qué tal compañeros? o sea él ha leído la correspondencia ¿no? y gente que no está muy bien no él es el mero mero y la cosa que ha sido entonces se va y a este cuate no le publica nada o si no se está presentando una cátedra de una cátedra todo eso no ¿quién más como tú? no métele todo eso después de eso se va diciendo no, no, no funciona y así sucesivamente entonces bueno no es bueno hablar mal de la gente pero cuando llegue a Jokane yo no me voy a callar tal vez con adorno hasta hasta Hanahari ya ya a veces ya 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 ¿cuál era? ¿no? y Wood la son Tomás como los de la fundador de la teoría críptica etcétera etcétera después de su muerte un torrente de homenaje se ha vertido sobre su obra póstuma y muchas de sus ideas denostadas cuando aún usted estaba vivo han sido utilizadas es decir robadas sin citarle ¿qué tal? uno de sus libros es dialéctica de la ilustración dialéctica del iluminismo ¿qué tal compañero? fuerte ¿no? y cuando uno lee ese libro sin conocer la obra de Benjamin dice ¡buah! tipo de genio etcétera etcétera y cuando después de haber conocido eso uno se mete a la obra de Benjamin dice ¡no! ¿quién es el el mero mero? o sea ¿quién es el que realmente ha pensado? y sin asco se han apropiado de sus ideas y usted sabe bien señor Benjamin hasta qué punto sus amigos no han estado a su altura si decididamente no han estado a la altura de lo que usted ha impulsado con tanta fuerza tan generosamente ello le ha herido secretamente y esto también se puede leer si quiere leerse saber leerse el texto o sea una cosa es leer el texto en este caso las cartas por decir de modo óntico y otra cosa es abrirse a aquello que está contenido en las palabras las palabras irradian más de lo que son meras palabras por el más más adelante me voy a hacer una pregunta voy a escribir ahí algo y le voy a decir compañeros ¿qué es esto? ¿no? en el lenguaje vital y cotidiano se dice son palabras en el sentido en el cual está usted ya no es una palabra es mucho más que eso entonces cuando yo me abro eso ahora sí yo puedo escuchar o ver más allá de las palabras o ver entre líneas de las palabras o escuchar el eco que está contenido en las palabras cuando nos hablan y es otro tipo de relación ¿sí se entiende esto que quiero decir? por eso una lectura óntica o sea moderna de los textos o de las palabras remite solamente a lo meramente óptico pero cuando uno se abre a esta otra dimensión no, no, no uno se remite más allá inclusive del tiempo en el cual ha sido escrito el libro esto con los grandes libros ¿no? no con cualquier charuchada ¿sí se entiende? compañeros estoy haciendo hablar a este cuate lo que le he escrito negándose a reconocer la increíble novedad que usted le traía han preferido no leerle no escucharle y peor aún algunos han hecho todo lo posible por laminar yugular sofocar lo que usted inició me avergüenzo señor Benjamin me avergüenzo de ellos cuando los leo tanto a unos como a otros encerrados en sus minúsculas y vanas certezas está fuerte ¿no? ¿qué podemos pensar de estos intelectuales que se suponía que le seguían que le acompañaban? al leerlos uno queda paralizado autorizado de ver lo que no han visto no han visto nada de lo que usted clarividente puro clarividente entre los clarividentes vio y dijo alto y claro más claro de lo que nunca antes se haya dicho nada entonces yo puedo apropiarme de algunas de las ideas de Benjamin y decirlo ópticamente entonces queda como una anécdota o como algo que tiene que ver coyunturalmente pero cuando lo cito en el sentido en el cual Benjamin ha trabajado el pensamiento resuena más allá de nuestro tiempo y esa es la actualidad de su obra ¿se entiende esto? es el caso de Marx resuena más allá de su tiempo más allá de Alemania más allá de Inglaterra más allá de Europa más allá del siglo XIX resuena sigue resonando y esto es porque me ha abierto junto con la obra a la trascendencia que está contenida en la obra ¿se entiende esto compañero? por eso la peor lectura es la lectura moderna y de la lectura moderna la peor es la lectura eurocéntrica o sea egoísta egocéntrica liberal individual etc he escrito este libro para relatar su vida sin concesiones para exponer su historia mostrando hasta qué punto ha sido arruinada contar su historia porque esta es la alegoría absoluta del destino del intelectual en la época del capitalismo post-fascista bueno este este capitalismo no es post-fascista es un retorno a lo más duro del fascismo está en Francia piensa que ya se ha superado casi al final dice trabajando en la escritura de su vida es una forma de escribir ¿no? y eso hay que hay que practicar compañeros escriban mucho pero no escriban en computador escriban así a mano escriban mucho 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 sé también que debo escribirle sin postergarlo más esta carta que nunca recibirá bueno es que él es moderno si las energías no se destruyen es por leído Benjamin si se entiende ¿no ve? mi compañero es una pregunta ya no es ridícula ¿ustedes creen que Benjamin esté presente? es una pregunta mística una respuesta moderna sin callar nada para que usted el ángel nuevo o sea ahora a Benjamin ya le ha dicho usted es el ángel de los nuevos algo de eso hay vamos a verlo ¿no? vamos a suponer que ninguno de ustedes es un ángel enedreo es mala quiere decir pensajero no vamos a suponer que ninguno de ustedes es un mala ninguno de ustedes es un ángel pero se pueden volver ¿sí salió en eso? todos ustedes tienen esa potencia esa capacidad si quieren no entonces él en parte es un ángel de la historia ¿no? entonces en la historia nos transmite un mensaje el mensaje o sea vamos a ver en qué medida eso se puede dar y realizar ¿no? el pensamiento se está quejando este Bruno Taquez el pensamiento ya no tiene integridad se puede manipular como un producto que se compra y que uno puede utilizar según le plazca el movimiento de la escritura ha perdido todo valor cultural o sea en parte le está diciendo usted ha anunciado esto ¿no? y evidentemente ha acontecido esto aquí la pregunta sería bueno vamos a suponer que eso ha acontecido del todo en parte en Europa se podría decir que así así sería eso quiere decir que ya no hay vuelta atrás aquí está esta anécdota que les decía cuando Klaus Mann le proponía la irrisoria suma de 150 francos por su larga reseña de la ópera de los cuatro cuartos de Brecht usted le pidió con toda legitimidad el doble pero la última palabra la tenía él pues él le poseía en toda la extensión del término o sea no solamente tenía el dinero sino que estaba listo como para ingresar a la imprenta o sea tenía el poder cuando ya estaba en la imprenta ah no él le poseía en toda la extensión del término cuando ya estaba en la imprenta le devolvió su manuscrito sin mediar palabras entonces dice este Bruno Taquez me he acordado de este desaire que no ha sido vendado de manera muy inconsciente estaban haciendo este deseo de dar la voz al vencido una pequeña reparación que en parte es el contenido de la palabra redención este deseo esta fuerza nunca podrán quitarlo esta idea me ha salvado me ha dado la vitalidad para llegar al final de su vida porque son años de trabajo para todo esto escribe ese prólogo y ahora para para empezar dos citas una muy afortunada y otra desafortunada la primera de Benjamin dice la cita de Benjamin siendo siendo así no tengo nada contra los metafísicos hay mucha vivencia para afirmar por qué su obra es metafísica dice ellos son los verdaderos trovadores de la razón salvaje aquí la razón salvaje es la que no se ha sometido al orden del capital y una cita de Hannah Arendt este hombre no había aprendido a nadar ni a favor ni en contra de la corriente o sea estaba nomás por ahí y bueno aquí hace una pequeña reflexión relativa a por qué es que Benjamin estaba en contra de el biografismo o sea no escribir nada acerca de la vida de alguien porque estaba en como se llama contenida en la obra y en parte es así o sea cuando hay total autenticidad hay una identificación entre la obra y el pensador pero hay cosas que no se las puede entender si no es iluminándolas en el contexto de su época y de esto en parte trata la biografía entonces Benjamin nace siete años después de Schole perdón de Erzbrock Erzbrock nace en 1885 Benjamin 1892 siete años después Marx muere en 1883 entonces entre 1883 y 1885 son dos años ¿no? más siete son nueve años digamos diez años entonces entre la vida de Marx y la vida de Benjamin y Loge no hay mucha distancia hay ambientes más o menos similares entonces es un contexto en el cual se puede por decir digamos ¿no? el sentido de las palabras a ver un ejemplo ridículo que pongo ahora digamos en la década del 50 ¿no? por estos lados en la década del 60 inclusive por estos lados cuando un muchacho le decían a una muchacha te amo lo que quería decir eso el contenido de eso era que quiero casarme contigo y tener mi vida contigo y tener hijitas contigo y obviamente hago cargo responsable todo eso entonces hoy cuando un muchacho le dicen a una muchacha te amo no quiere decir ese contenido ¿si se entiende? quiere decir digamos quiero estar contigo o quiero que seas mi novio en el mejor de los casos ¿no? ¿si se entiende? no el contenido a la palabra no es el mismo ¿no? entonces cuando atraviesan varias décadas o sea es un tiempo que modifica el sentido del contenido de las palabras la comprensión se torna dificultosa en cambio cuando se comparte todavía una coyuntura histórica al interior de la cual el contenido de las palabras todavía significa lo mismo entonces la comprensión es más fluida ¿se entiende esto compañeros? ¿no ven? compañeros no hay una película que se llama algo así como Philahondelhoof el violinista en el Tejado así lo han así lo han traducido ¿lo han visto compañero? tengo una compañera ahí hay una escena bueno es un señor que tiene puras hijas ¿no? y tiene tres hijas casaderas la mayor se casa con un con un judío ¿no? la segunda es es la nota ¿no? se casa con un con un chavo que también es judío pero él ya es un pro bolchevique ya está digamos bien metido en cuestiones políticas quiere hacer la revolución todo eso ¿no? entonces es interesante el momento de la declaración ¿no? el tipo nunca le dice o sea ni siquiera manito sudada ni siquiera manito sudada nunca le dice te amo nunca le dice el sol que irá en tus ojos al amanecer cuando te veo y despiertas en mí los sentimientos más nobles que la humanidad pudo no, no nada de eso nada de eso ¿no? entonces este le dice que él le dice estoy en en una práctica política muy comprometida con la realidad y quisiera compartir contigo esa relación social así le dice ¿no? eso le dice entonces ella dice que me estás propiniendo matrimonio bueno el matrimonio está viendo una relación social y ya listo ella da literalmente la vida por él porque al poco tiempo él es tomado preso y le envían a Siberia y ella se va detrás de él así era antes en un contexto en el cual ese tipo de palabras significaban eso y ahora ya no ¿se entiende compañero? entonces cuando uno lee a alguien como Benjamin tiene que tener en cuenta eso ¿qué significan las palabras en ese contexto? de lo contrario no se entiende y una manera moderna de leer a los autores es leyéndolos en este tiempo como si en este tiempo las palabras significaran lo mismo y eso es falso es una manera úntica de leer ¿se entiende compañero? ¿esto? entonces por eso es que puede haber una comprensión mucho más rápida mucho más de la obra de Marx respecto de Bloch y de Benjamin cuasi por osmosis coyuntural en el sentido cultural e histórico ¿no? así con con discusiones diálogos y allá se puede en cambio ahora como significan otras cosas está difícil hay que ponerse estudiar más en serio porque ya no solamente a la distancia temporal sino también cultural entonces Marx nace en perdón muere en 1883 ¿no? Bloch nace en 1885 siete años después 1895 nace Walter Benjamin ¿no? para quienes ya tengan inclinaciones místicas camaristas Bloch y Benjamin nacen en el mismo mes julio en el mismo mes hay bastantes afinidades en la obra y la tematización de ambos a ver si después así les muestro según el calendario judío que significa que haya nacido o muerto o muerto en tal o cual fecha porque se fijan inclusive cuando nació si nació si nació en Shabbat si no nació en Shabbat bueno ya ¿en qué para allá se estaba qué comentario qué lectura se estaba haciendo de la Torah en la semana en la cual él había nacido y qué parte determina el sentido de la vida todo es no es toda una ingeniería ahí la cosa medio compleja complicada el calendario maya es algo similar una vez a mí me leyeron tú eres en Bolivia es el cóndor entonces me dijeron un hombre en cómo se llama en en Nahuatl que nos recuerda en este momento te lo digo pero ¿qué haces jueves? entonces ese es el buitre pero no es el buitre porque el cóndor es también una especie de buitre pero en el mundo andino hay tres tipos de cóndores uno digamos el cóndorcito por decir sería el buitre después está el cóndor cóndor que es el málico no ese es el cóndor cóndor y entre los málicos es un título cuando alguien es el málico dice no el málico equivale al al místico pero hay un rango más elevado que es el cóndor mamá el málico mamá eso es un título como si es rey de los málicos entonces me dijo en tu calendario todo es eso ¿no? y entonces iba a hacerme la constelación todo eso hay existe eso también no es que solamente exista el interior de esto entonces ustedes tarea para la casa ausgada tienen que ver tienen que saber cuándo nací dónde nací eso parte de la toma de autoconciencia ¿no? al detalle este de este de los nombres escondidos de Ben Yany no me voy a meter porque nuestro tema es otro pero digamos parte de ustedes para saber por qué están acá y en parte les va a iluminar hacia dónde están yendo y en parte les va a iluminar por qué es que están estudiando filosofía y están acá por qué es que han tenido tales o cuales tipos de frustraciones ¿no? están aquí en parte gracias a cierto tipo de frustraciones compañeros ¿no? que depende de ustedes si es que eso lo convierten en victoria en el sentido de que bueno fue necesario que suceda eso para que estén ahora donde están de lo contrario sería difícil y así sucesivamente ¿no? esa reflexión aquí no aparece ¿no? entonces Ben Yany desde temprana edad estuvo vinculado a eso especialmente por la familia de su madre dice Gerson Schole Ben Yany nació al interior de una familia muy acomodada o sea burguesía burguesía ¿no? este tuvo muchos negocios uno de ellos era el papá ¿no? compraba vendía piezas de arte tanto de vikias como actuales contemporáneas y con lo cual ganaba mucho o sea le iba muy bien ¿no? entonces a ver si llegó a ese detalle en ese entonces por decir digamos ¿no? toda la gente de la burguesía 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 este obviamente tenían casa o sea no tenían departamento tenían casa que le dicen apartamento pero ese leía escaso y apartamento le dicen en la ciudad o sea en el burgo ¿no? entonces la pregunta no es si tienes una casa sino ¿de cuántas habitaciones estupes? esa es la pregunta entonces un pobre tiene digamos de dos habitaciones dos habitaciones quiere decir vamos a suponer que son cuatro miembros de la familia ¿no? entonces tienen un dormitorio principal para el papá y la mamá y un dormitorio por hijo o sea serían tres ¿no? más dos dormitorios para recibir visitas entonces ese es un más o menos pobre por decir ¿no? la familia de Benjamin tenía una casa de once habitaciones o sea eso quiere decir que tiene un gran salón ¿no? en el cual hacer grandes fiestas y podrían darse el lujo de recibir a once o veintidós personas etcétera etcétera ¿si se entiende? ese era ¿no? y ellos tenían una casa de once habitaciones o sea tenía mucho dinero ¿no? el caso de Scholem este su papá era imprentero o impresor bueno más más correcto sería impresor que imprentero entonces por el tipo de familia o sea están muy bien acomodados su madre es descendiente de grandes rabinos y como están en procesos de secularización entonces toda esta coyuntura ya no es la de Marx ¿no? digamos la coyuntura cultural de Marx sería hasta 1870 ¿no? entonces entonces entre 1880 para adelante los judíos están en franco en Alemania y también en Polonia pero este ejército en Alemania están en franco proceso de modernización ¿no? en franco proceso de modernización quiere decir están abandonando su cultura su cultura acá quiere decir la tradición jacídico mística están abandonando eso como atrasada ¿no? como hasta brujería digamos todo lo que se pensaba acá en la década de 50 60 respecto a los pueblos originarios son brujerías son mágicos este animistas ¿no? entonces los judíos especialmente alemanes están abandonando seriamente la la cultura que dicen en general la tradición ¿no? y el papá de Benjamín es el más secularizante ¿no? de hecho toda inclinación judía que tiene Benjamín se la critica pero feo así de modo grosero así esos chingaleras por decir ¿no? por decir quiero estudiar maya ¿no? toco la bala ¿no? voy a ir a a Chiapas porque quería estudiar de sentar ¿de qué sirve eso? no así ¿no? entonces están en franco proceso de secularización ¿no? entonces producto de ese de esa secularización la familia no tanto del padre porque son negociantes exitosos sino de la madre toda la cultura que le atribuían a la tradición talmúdica jazídica de estudiar los libros lo pasan a la al estudio y al cultivo de los libros europeos o modernos ¿se entiende esto? compañeros entonces en vez de estudiar a los rabinos o a los sabios judíos estudian a los grandes literatos y a los pensadores fundamentalmente literatos europeos y como tienen dinero pueden rodearse especialmente a la tía de este Benjamín con grandes literatos entonces hacen en la casa de Benjamín él tiene 10 años Benjamín entonces hacen en su casa grandes reuniones donde la tía invita a a grande cuenta ¿no? Carlos Fuentes Octavio Paz Juan Zufo así se trae y él 10 años estaba ahí pero como esponjita escuchando como comentan en el libro todo todo es más la tía digamos que se yo sin exagerar era amiga de Thomas Mann cuando estaba escribiendo la montaña mágica y le platicó todo eso entonces ella va y le cuenta te pongo un ejemplo o sea estoy inventando y le cuenta a Benjamín de qué trata el libro le habla todo eso y él inmediatamente tiene ese tipo o sea no está jugando con canicas ¿sí se entiende? ni está preocupado el lavandro sino que está ya 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 metido a los 10 años entonces a muy temprana edad estás recibiendo estas dos grandes influencias digamos de la cultura europea o moderna en general pero a su vez de la tradición cuando digo la tradición es de aquí la cultura judía especialmente mística ¿sí se entiende compañero? o sea no se la ha perdido del todo especialmente por la mano ¿no? entonces él está y ella se inquieta y pregunta y lee ¿no? y empieza a hacer sus propios comentarios sus propias sesiones etcétera etcétera entonces es un estudiante precoz tan precoz que va a los colegios y lo votan le dicen porque su hijo es muy haga de cuenta que va al colegio tipo Montessori no a los a los colegios estos a Madrid por decirme entonces dice estoy perdiendo mi tiempo él se pone hacer cosas entonces trabaja con muchos maestros particulares y como tiene dinero la madre se invita a lo mejor o contrata a lo mejor tiene muy buena formación y además bueno su tipo de alimentación es más o menos gourmet o sea no está preparado para vivir como pobre porque le va a tocar eso y lo va a parecer entonces quien tiene una historia de pobre cuando le toca su situación de pobre ese está preparado pero quien nunca ha sido pobre especialmente durante la infancia y la juventud siempre ha sido rico como el caso de Marx por ejemplo cuando le toca su situación no están preparados y eso en la dialéctica producción consumo está viviendo Marx en Londres o sea está mal económicamente pero cuando tiene dinero lo primero que hace es contratarse a un escribano o se compra sus puros por decirlo o cajas de así es si lo primero que hacen es o pues tipo dialéctica de la producción consumo consumo moderno y nosotros digamos nos compramos una botellita de vino y decimos uy 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 pero ellos no o sea hay que comprar vino hay que comprar vino que así cuatro cinco seis diez cajas de vino eso quiere decir ellos son cajas de vino y los puros no es un purito ahora hasta un cigarrito se compran cuando yo llegué acá nadie compraba un cigarrito todos compraban una cajetilla en bolivia si existía la cultura del cigarrito pero yo es que aquí es muy de acá todo el mundo compraba cajetilla y ahora se compra un cigarrito no entonces en el tiempo cuando cuando compran tabaco son cajas de habanos los habanos georchin que es del tamaño similar a los que fumaba el che que cuesta casi novecientos dólares entonces cuando se compraban habanos no se compraban una cajita y así sucesivamente con Benjamín también pasaba eso entonces este tipo no tiene dinero y cuando tiene no sabe administrarlo porque gasta como si fuese escultura dialéctica de la producción confundida si se entiende compañero no le entendí la pregunta bueno ya ya están en franco desde mil setecientos sesenta setenta ya empezó el franco proceso de secularización gracias a la economía de la teología protestante es decir pero si franco proceso de eso no sin embargo los contenidos todavía se siguen manteniendo entonces como es un tipo muy dotado y la familia es bueno es cultural ojo los judíos están secularizando dicen los místicos ¿no? cuando el israelita quiere dejar de ser israelita entonces el eterno potencia al extranjero para que el israelita vuelva a la casa de israel pues pase lo que pase o sea se blanquean por decir tipo michael jackson ellos ya están blancos ¿no es cierto? pero culturalmente cambian de nombre cambian de apellido etcétera etcétera hablan mejor que los alemanes todo eso pero siempre aparece alguien creciente tú eres judío listo entonces como no vuelven a la tradición no vuelven a la tradición entonces dice por eso acontece algo similar a hoy para que recuerdes que no puedes ni debes asimilarte a la cultura de la vida se nos está acabando el tiempo entonces como es un tipo muy dotado rápido se matricula o sea termina la prepa rápido ¿no? y así con honor este tipo muy dotado muy inteligente muy de acá así dirían ¿no? Samuel muy de acá muy picudo así ¿no? no es eso y él sabe que es eso él sabe que es eso ¿no? a veces es una ventaja otras una desventaja en el caso de él ustedes van a ver algunos colistas que voy a leer cuando sabe que tiene la razón uh como lo dice pero del modo más enfático voy a leer una de cuando rompe con su maestro Bineken esa parte voy a porque es el último maestro que ha tenido y es antes de que termine la licenciatura el último maestro que tuvo es un tal Bineken ¿no? entonces cuando rompe con Bineken él dice Bineken creo que ahora he nacido como pensador ya no va a tener más nunca más tipo muy muy dotado ¿no? pero hay que saber romper con el maestro y él lo hace explícito con palabras similares a las de Che Guevara voy a hacer algunas como se llama comparaciones ¿no? no por casualidad cuando él habla del contenido del ángelus novus pero me vino así con fuerza la idea del hombre nuevo del Che la semana anterior estaba toda la semana leyendo cosas escuchando cosas del Che todo eso para ver cuál es el contenido que es aquello que está detrás del nuevo ángelus ¿no? entonces dice en la página 20 Bruno Tackens nacido en una familia de comerciantes Walter Benjamin se mostrará muy pronto fascinado por el mundo de las letras el universo de los cuentos y de la poesía apasionado entonces si ustedes no han tenido esa pasión compañeros y quieren aprender a escribir lean mucha poesía lean mucho cuento y lean en voz alta y cuando algo les fascina digamos un cuento o una poesía escríbanlo no una vez varias veces recítenlo es una forma de aprender a hablar y también aprender a escribir y eso lo digo porque lo he comprobado a mí ¿no? y ha funcionado cuando era chavo yo hacía eso pero hacía eso por necesidad por intuición porque me prestaban libros y yo tenía que copiarlo así a fuerza y al final me dio buenos frutos pues cuando llegué aquí a México me naquillé porque me daban durísima entonces tenía que bajarle el nivel digamos a la vengua porque porque me albureaban y los mexicanos son para alburear no expertos no no es quien los gane autodefensa pero háganlo al final en algunos momentos sale eso cuando me pongo a escribir cosas así de ontología me sale eso de metafísica me sale de nuevo ese lenguaje si se entiende compañero esa es una forma material de producir un tipo de subjetividad mientras que su padre durante un tiempo hizo negocios con obras de arte él pasará su vida estudiándolas y coleccionándolas con amor o sea para su padre las obras de arte eran mercancía negocio no para él no porque él va a ver en las obras de arte lo que el capitalista no ve en la obra de arte sino sólo la ontificación de la obra de arte como ente en este caso como mercancía y él va a ver el más allá contenido en la obra de arte en este caso va a entrar en contacto con el momento aurico no me definan ahorita la palabra poco a poco vamos a ir mostrando qué significa el contenido aurico de eso ¿está bien? sí este brillante chavo bueno su papá tipo premium ¿no? entonces durante mucho tiempo especialmente en Alemania había había la cultura de viajar eran viajes culturales a Italia donde el renacimiento el cinquecento etcétera este tenían así como cultura ir a viajes de paseo por toda Italia cuando tenían dinero o cierto tipo de lugares entonces él se va con varios cuares no hay para eso que tener dinero no es porque va a restaurantes restaurantes ahorita si ustedes van a Roma y quieren comer pizza o pasta en un restaurante mínimo entren con 100 euros porque si no no así carísimo en ese entonces ya lo era no o sea ustedes solos y si entran con una amiga o un cuate o sea mínimo 200 euros o 250 así es de carísimo entonces él su papá aquí tiene usted puede y él pues gastaba y consumía invitada y Scholem dice muchas exquisites yo las probé gracias a Benjamin porque él me llevaba digamos al cardenal por decirlo me llevaba a estos restaurantes y yo apenas tacos de la esquina entonces en esos transcursos porque este van en tren normalmente ¿no? pero van de lugar en lugar de parada en parada y también se contactan con mucha gente entonces y ahí es donde va conociendo poco a poco en todos esos viajes gente como Hugo von Hofmann Stahl Bertolt Blech Ernst Bloch Theodor Wiesengrun Adorno Gershwin Scholem y otros más porque hay de qué platicar ¿estuviste en Pado? así estuve en Pado entonces tienen de qué platicar ¿estuviste en Forza? no no estuve entonces no hay de qué platicar y así sucesivamente son motivos por los cuales y bueno este la forma que tienen ellos de aprender algo es por decir vamos a suponer que Samuel ha leído el manifiesto del partido comunista y yo el derecho promario de Luis Bonaparte cuando nos reunimos él me platica el libro y yo le platico el libro y así aprendemos digamos de mejor modo tenían esa cultura esa costumbre lo va que voy a leer después el tipo de digestión que hacen de la obra de Hegel por ejemplo ¿no? ¿qué leen? ¿qué no leen? ¿cómo discuten? ¿qué tipo de ideas? ¿no? ¿qué tipo de temas? y entonces va desarrollando un tipo de pensamiento y que lo entabla a cada momento lo entabla a cada momento quiere decir a ver, a ver tengo esta hipótesis ¡pum! este lo entabla y en el diálogo o discusión él se puede dar cuenta en qué medida funciona eso o no ¿sí se entiende? en ese sentido es decir entabla este las ideas pero con una pasión ¿no? he dicho ya anteriormente de que físicamente él era muy débil pero cuando hablaba se desaparecía esa su debilidad se hablaba con mucha pasión de modo muy empático entonces en esa en ese entonces a ello hay que añadir que fuera de los círculos universitarios bueno ya ha ido de su viejecito ha vuelto a ingresar a la universidad y está en distintos lugares ¿no? no solamente en un lugar y al lugar que llega él este siempre trata de entablar su pensamiento la agudencia de su pensamiento no es bien comprendida por los lectores de su tiempo porque escribe y también publica además tiene dinero para ello y además bueno había una cultura en ese entonces ¿no? que es en mi opinión es una cultura que procede de los grandes talmudistas o los grandes místicos ¿no? cuando escribían un libro a veces ¿no? sin exagerar un gran maestro tenía 10 alumnos se escribía un libro por decir en 10 años ¿no? entonces ya ustedes por haber sido mis alumnos les voy a compartir este conocimiento pero no lo van a decir a nadie entonces lo he escrito como son 10 alumnos publican 10 ejemplares de su libro ¿qué tal? entonces y con nombre y apellido y hasta con numeración a cada quien o sea su librito a Samuel su librito al compañero a la compañera y así sucesivamente ¿no? ya pues así les hacen prometer que no van a entonces hay esa cultura entonces van con los siempre enteros así tipo el papá de Sholem y le dicen de este manuscrito imprímamelo 20 ejemplares entonces aparten a sus cuates y discuten y si no a mano ¿no? entonces digamos de un ensayo de 10 páginas míos sobre Benjamin quiero que 4 cuates me comenten entonces escribo copia ¿no? o si no háganle cuenta que un compañero de ustedes es estudiante no tiene dinero entonces se gana la vida copiando ¿no? había mucho de eso entonces había esa cultura esa costumbre ¿no? dice mientras que este pensamiento a menudo le permite ver la realidad con una anticipación de 100 años con frecuencia es juzgado con severidad ¿por qué? porque tiene un pensamiento en parte oscuro fuera del lugar anticuado se le acusa de llevar 50 años desde el trazo y cuando así se lo despachan fácilmente dice y con ello se evita afrontar su potencia intempestiva una forma de no discutir lo que no se entiende no es ningunear el pensamiento no no sirve y en medio de eso conoce a Gershwin Solem dice aquí el biógrafo su mejor amigo fiel hasta las últimas consecuencias y en parte este ha sido así y en esta está entre los 20 y los 30 años lo describe dice Benjamin es un hombre profundamente solo y melancólico ¿no? este sabidor no sostiene eso ¿no? este el tipo de su forma de ser y su especialmente su tipo de pensamiento hace que le venga solo ¿no? pero no es melancólico en el sentido en el cual dice vamos a ir caracterizando este lo que lo que significa eso ¿no? a ver en la situación de alguien que ve háganme cuenta nos enteramos de que los bingos no solamente van a invadir México sino que lo van a arrasar lo van a destruir y lo van a volver en mínimo cinco países pero van a arrasar todo eso y entonces salimos a la calle decimos compañeros papás y nadie nos cree entonces ¿y ahora qué hacemos? entonces Benjamin está presintiendo algo similar ¿no? y trata de anunciar eso y nadie este tipo está loco este tipo es anti yanqui etcétera etcétera ¿no? entonces producto de ese drama tiene situacionalmente hablando actitudes digamos de profunda preocupación pero respecto de las cuales él sigue luchando para salir adelante en ese sentido no es un mero melancólico por decir ¿sí se entiende esto que quiero decir? es un esperanzado pero a su vez sabe que la gente este es ingenua inconsciente este irresponsable ¿no? y frente a eso hay que seguir hay que continuar compañeros nos está acabando el tiempo otra vez lo dejamos para la siguiente que la pregunta y bueno aquí me voy a detener pero voy a citar esto que él dice que se deduce de la obra de Benjamin dice una palabra viva solo encuentra su verdad mucho después de la muerte hay tiempos que no están preparados para un tipo de conocimiento hay épocas hay coyunturas hay generaciones es el caso de Marx por ejemplo no están preparados para eso entonces tienen que pasar varias generaciones para que recién eso se revele ahora ¿por qué sucede eso? ¿cómo sucede eso? espero intentar aclarar algo de eso en este curso ¿está bien? es un poco lo que le ha pasado a Marx un poco lo que le ha pasado a Bloch y ahora Benjamin y en parte es posible que nos pase a nosotros ¿está bien compañero? yo después les voy a decir una vez